Música ¿Qué tal amigos? Por fin es viernes, bienvenidos a La Previa, bienvenidos a Onda Mezquita 7 Televisión, bienvenidos a este espacio deportivo en el que vamos a analizar la actualidad del Córdoba. A ver si sigue el éxtasis y la pasión. Blanca y verde seguro que va a seguir a lo largo de la temporada para todo el cordobesismo. Bueno, vamos a hablar de esta casa al cordobesismo y sobre todo al acto que va a tener este fin de semana la peña, sentimiento blanco y verde. Vamos a analizar también el sorteo de copa que ha tenido sorteo de copa de la Real Federación Especial de Fútbol, no de la Copa del Rey y vamos a hablar también del próximo partido de liga, próximo domingo 6 de la tarde en el Arcángel ante el Dombrito. En primer lugar, Copa Federación, los rivales de la primera y segunda federación se enfrentan, ahí están viendo el gráfico del sorteo de copa. El Córdoba se enfrenta al Linense en casa del Linense, próximo 6 de octubre en la línea de la concesión. Ojo que los que lleguen a la final por esta parte del cuadro, por arriba estaría el grupo A y B, pero los que lleguen a la final del grupo D y el que llegue a la final del grupo C, se aseguran participar en la Copa del Rey. Están viendo las fechas, 16 de final del 6 de octubre, 8 del 2 y el 13, cuartos de final del 27, semifinales del 10 y la final del 24. Llegar a la final te asegura jugar la Copa del Rey. Están viendo la parte del cuadro que al color ha tocado el único equipo de primera federación que se ha inscrito para jugar esta copa. El resto de rivales son de segunda y tercera. Sobre el sorteo de copa hablaba y sobre si es una distracción o no y lo que supondría para el equipo ganar 100.000 euros en caso de ser campeón y pasar a la Copa del Rey, lo que le supondría el equipo. ¿Se tiene que el Córdoba hay que preocupar de jugar y de darlo todo en esta competición? Esto es lo que decía Germán Crespo este año o mañana, también hablaba del rival. Bueno, pues la verdad que no somos muy contentos, ¿no? Porque si algo queríamos era no viajar mucho y, bueno, haber salido la bola 8, pues prácticamente lo tienes que jugar todo fuera. Eso conlleva, pues bueno, que los partidos se van a jugar entre semanas y se van a jugar en semanas que tenemos que viajar a Canarias. Ya digo, nos hubiese gustado jugar aquí en casa por todo, pero sobre todo por no viajar. Pero bueno, ha sido un sorteo, sabemos que se podía dar eso y es verdad que no hemos tenido suerte a la hora de, sobre todo eso, de que tenemos que viajar a todas las tres eliminatorias si fuésemos pasando. No nos acompañamos, bueno, es verdad que hay rivales complicados, pero bueno, nos ha tocado el equipo de más categorías. Bueno, habrá que afrontarlo e intentar pasar la eliminatoria. Y ya digo, sí es verdad que está todavía un poco lejos de ese partido. Y ya ves cómo llegamos a esa semana de competición. Habrá que afrontarlo cuando venga y, bueno, ahora pensar en la liga, que es donde nos va la vida. Y a partir de ese partido, esa primera eliminatoria, ya verámos a ver cómo lo afrontamos. Y también es verdad que si tenemos la suerte de llegar hoy pasando la eliminatoria, la semifinal y final sería aquí en casa. Y eso sería bonito, ¿no? El poder llegar... ¿Fuera, fuera también? No, no, creo que ha tocado en casa. ¿La final tiene que estar acá? Semifinal y final en casa, los dos. ¿La siguiente, no? No, la siguiente... Nosotros jugamos todos los partidos fuera, pero los semifinal y final creo que serían los dos partidos en casa. Entonces, pues eso sería bonito, ¿no? Llegar a esa semifinal y final y poder jugar ante nuestro público. Ha analizado el suelto de Copa y ha analizado también el rival que le ha tocado, el linense. También le hemos preguntado al profesor. Profesor, ¿debe el Córdoba preocuparse de la Copa Federación o tiene que centrarse en la Liga? El Córdoba no debe de preocuparse de la Copa. ¿Por qué? Porque ya tenemos antecedentes negativos que no hemos preocupado de la Copa. Hemos dejado, aparte, la Liga el año pasado, que era lo que nos interesaba a nosotros para ascender. Al final, nos eliminaron y al final, pues ni una cosa ni otra. Por lo tanto, bajo mi punto de vista técnico-táctico y psicológico, el Córdoba lo que tiene que preocuparse íntegramente es de ascender. De ser campeón. Va por el camino bueno. Creo que va a ser campeón. Lo estamos haciendo muy bien. También, no nos olvidemos que la Copa es negativo para nosotros. Que ganamos partido en la Copa, vale. Pero no nos distraigamos porque realmente pienso que eso no nos va a llevar a ningún lado. Lo que nos va a llevar a un lado positivo y de ascenso es la Liga. Así que la Liga es lo que realmente a nosotros nos interesa para ser campeones. Y el pasado jueves estuvo en esta casa, en el programa que se emite todas las tardes y que dirige Alejandro López, nuestro compañero, Corazón Blanquiverde. Estuvo aquí, sentado en este plató, el delantero del Córdoba, Willy Ledesma. Y sobre la Copa del Rey, decía también, se le preguntó y dijo lo siguiente. Yo personalmente pienso que te puedes distraer. Que te puedes distraer porque hay, por ejemplo, el partido contra Getafe, mucha euforia, mucho, todo se viene, todo parece que has ganado la Liga y no ganas nada. Y te puedes distraer. Pero creo que ya llegará ese momento. Ahora mismo tenemos que pensar en Liga. Y cuando llegue ese momento, pues ya veremos qué es lo que hacemos. Y nos somamos ahora a la opinión de nuestro colaborador, Toni Cruz. Copa del Rey, sorteo ante el Linense. ¿Cómo ves esta eliminatoria? ¿Cómo ves que el Córdoba participe en esta Copa Federación? Y en cuanto a la previa de Copa, mala suerte. Yo creo que no ha habido suerte en el sorteo. Y me explico. No solo por aquello de que la balona, el equipo que había de primera federación, y además en su estadio sean unos condicionantes difíciles para un partido intersemanal, sino también por el hecho de que haya que viajar para esa eliminatoria, para una hipotética ulterior eliminatoria también habría que viajar, bien a Torremolinos o bien a Ceuta. Y bueno, aparte es que yo creo que el principal escollo de este Córdoba va a ser la primera eliminatoria, ¿no? Si consigue superarla, se motive y demás, se verá ya cerca de esa final sectorial, se puede decir, de Copa Federación, y en consecuencia más cerca de ese objetivo último que es jugar en Copa del Rey, que además, bueno, recuerdo por si alguien no lo sabe, sería contra un equipo de primera división, ¿no? Si consigue superar tres rondas, ¿no?, de este torneo, de esta Copa Federación. Esperemos que así sea, que no se amodorre, y también malo por aquello de los viajes en una semana que además tiene un viaje a las Islas Canarias. Uno no, tiene uno a las Islas Canarias, y luego antes el del Tamaraceli también será a Islas Canarias, así que mucho viaje para el Córdoba en octubre. Nos metemos de lleno ahora en la actualidad cordobesista, pero ya de la liga. Próximo domingo, 6 de la tarde, en el Arcángel, juega ante el Don Benito, y llega con la lesión de De las Cuevas, lesión, entre comillas. Vamos a ver si llega para el partido, aunque Germán Crespo, ya lo vamos a escuchar, dice que no le quiere esforzar. También su posible sustituto, Javi Flores, llega lesionado. ¿Cómo ve el posible once que pueda sacar ante el Don Benito, la lesión de De las Cuevas, los posibles sustitutos que puedan entrar al mismo? ¿Repetirá once a excepción de De las Cuevas? Esto decía Germán Crespo esta mañana. Sobre todo Carlos, Visma, que vienen de un periodo largo de no participar, y ya digo, tenemos que ir un poco con cuidado en ese tema. No queremos arriesgar, pero sí es verdad que tanto ellos dos como Meléndez, quizás para la próxima semana puedan incorporarse al grupo. El tema de Javi y de Miguel, pues lo mismo. Es verdad que tienen pequeñas molestias, y son jugadores que no vamos a arriesgar. Si la semana que viene no están al 100%, pues lo mismo se alarga una semana más. Al final lo que queremos, lo que vamos buscando, es intentar que mejore todo el mundo, y tener todos los jugadores disponibles en dos semanas o tres. Es verdad que el partido de Antequera generaron menos ocasiones, pero a los dos partidos que han tenido en casa les ha faltado eso, el gol. Y al final es lo que marca diferencia. Si tienen la suerte de adelantarse o de hacer ese gol, pues lo mismo tendrían muchísimos más puntos. Pero ya digo, ahora es un rival que está abajo en la tabla, pero ya lo hemos hecho muchísimo hincapié, que no hay que fijarse de él. Ahora mismo pasa eso. Aseguro que hay equipos arriba que han tenido la suerte de que le han acompañado de resultados, y en tres o cuatro semanas están de mitad de la tabla hacia abajo. Vengo diciendo las dos semanas anteriores. Bueno, yo creo que la confesión de la plantilla es muy buena. Ya lo dije en la previa del otro día, que aquí no hay ni titulares ni suplentes. Y bueno, sí es verdad que habíamos visto que ellos por donde tenían peligro eran en centros laterales. Y bueno, ahí quisimos tapar un poquillo sobre todo las incorporaciones de sus laterales. Habíamos visto que Pachi era un jugador profundo y que sacaba buenos centros. Y bueno, jugamos un poco con eso. Con Puga sabíamos que íbamos a tener trabajo de ida y vuelta, porque era un jugador que defensivamente está bien. Y fuimos buscando un poco eso. Al final salió, es verdad que salió bien. Y yo me quedo con lo que le he dicho al grupo, de que luego sale Simo y Luis Miguel, que vienen de hacer las cosas muy bien y los deja afuera y entran y hacen lo que hacen. Entonces, eso es lo bueno que creo que va a tener este año el Córdoba. Que jugadores que saquen de titular y los pongan de suplentes van a estar deseando para salir y sumar. Y eso al final a nosotros, al cuerpo técnico, nos va a dar mucho. Pues aboga el temeo por la profundidad de banquillo que está demostrando la plantilla corovesista. Y le preguntamos ahora al profesor, ¿qué haría ante el don Benito, ante la lesión de las cuevas y qué once sacaría? Cuevas es muy difícil que juegue. Entonces me dirían la afición y me diría la gente, juega Flores, es que Flores lo tiene muy complicado que juegue. Entonces, ¿quién juega? Yo tengo la solución, querido Crespo. Yo sé que tú tienes soluciones, porque ves el fútbol fácil y las tienes. Pero yo tengo las mías que también veo el fútbol muy fácil. Y la solución es, dentro de la plantilla hay un futbolista que reúne todas las condiciones para jugar de media punta o ser la variante defensiva del 4-4-2. Es desbordante, es listo, es veloz, tiene buen sentido de desmarque de apoyo y buen sentido de desmarque de ruptura. Se aproxima al compañero para darle soluciones. Se desmarca en ruptura, en banda y en pasillos centrales. Tiene gol. ¿Y quién es ese? Preguntarán. Pues ese se llama Luis Luis. Ese es el futbolista perfecto, bajo mi punto de vista, para que juegue ahí. Y entonces, ¿quién juega en banda? O en banda juega, bajo mi punto de vista, otra vez, el futbolista de más proyección y de más calidad que tiene ahora mismo el Córdoba, que se llama Puga. Cruz, Luis y Puga. Puga de volante de banda que el otro día hizo un espectáculo de partidos. Y ya está solucionado el problema. Fíjese qué fácil lo veo. Qué fácil hago esto. Entonces, esto quedaría con Ramos en la puerta, con Ruiz Cruz, Alonso Jiménez, Arran Bernal, los dos volantes, como punta principal, de vértice principal, Luis Mi, Puga en banda derecha, Simo en banda izquierda, Simo en banda izquierda y el gobernador Willy como punta principal. Y ahora vemos numéricamente cómo llega el Córdoba encuadrado a esta jornada, la número cuatro, ya lo saben, llega líder y vamos a ver también cómo llega el Don Benito. Vemos la tabla clasificatoria y están viendo el Don Benito que solo ha sumado dos puntos entrenados por Juan Carlos, es jugador del Córdoba, es cordobés, también del Atlético Madrid y ahí lo están viendo, décimo cuarto con tan solo dos puntos y el Córdoba líder y hay que analizar la jornada, vamos a ver qué hace el Cafereño porque ya el Córdoba de ganar en casa, a ver si pincha el Cafereño, podría abrir tierra de por medio con el segundo clasificado. Sería récord histórico si el Córdoba suma cuatro triunfos consecutivos, récord histórico en el inicio de una competición, así que vamos a ver lo que hace el bueno de Germán Crespo en este choque. Sobre la presión que puede tener el Córdoba por ir líder, llegar líder y seguir manteniendo el liderato, hablaba también Will Ledeman en esta casa y decía lo siguiente sobre la tabla clasificatoria. Yo creo que la clasificación no la miramos porque ahora mismo mirar una clasificación y llevamos tres partidos está todo muy balado, pero sí es verdad que nosotros sabemos que tenemos responsabilidad de que tenemos que llegar al Arcángel el domingo y como si fuese el último partido. O sea, tenemos que salir con las ganas y la forma de que tenemos de jugar ahora mismo y lo que hemos hecho de aquí para atrás pues siguiendo con esa línea. Y creo que nosotros sabemos de la responsabilidad que tenemos y el partido del domingo es como si fuese una final. Y también este día de mañana Germán Crespo, entrenador blanquiverde, hablaba sobre la clasificación, las aspiraciones del Córdoba y esto era también lo que decían en rueda de prensa. Nosotros sabemos cómo es esto del fútbol, ¿no? Está claro y es bueno, eso lo hemos hablado hoy, es bueno que lo que hay en el exterior, esa ilusión que tiene la gente nos va a ayudar mucho porque sabemos que la gente está deseando que llegue el domingo para ver el equipo y eso te ayuda, pero bueno, nosotros tenemos que tener porque sabemos que esto va a ser muy complicado, aquí el que quiera o van a venir los equipos van a querer llevarse puntos, este campo motiva mucho, sabemos que aquí los rivales se sobremotivan por el ambiente que hay y nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, es verdad que hemos ganado tres partidos, que hemos hecho muy buenos números, pero ya digo, si empezamos a creernos algo te pueden poner en tu sitio de un momento a otro. Y analizamos ahora al don Benito, el próximo rival del equipo cordesista, ¿puede tener presión un equipo que acostumbrado a ser un histórico en la tercera división jugar ahora en un campo como es el Arcángel? Va a haber cerca de 9.000, 10.000 espectadores el próximo domingo por la tarde, ¿le puede pesar eso? Profesor, ¿qué piensa del don Benito? Y si le puede pesar, pisar el Arcángel. Estamos hablando de uno de los equipos con más solera y más antiguos de extremeño que es el don Benito, yo lo he visto muchas veces, incluso he jugado en su campo, el campo que tiene no está mal, pero ahora no vamos a hablar del campo porque vamos a jugar en el Arcángel. ¿Le puede pesar esto? Pues le puede pesar no, no porque los equipos cuando realmente juegan en el Arcángel dicen, ¡uh, qué campo más divino! Aquí el que no sabe jugar es el que no juega y todos se alzan y todos se estimulan mucho cuando llegan al Arcángel. Lo que pasa que el Córdoba tiene muchísima más calidad que el don Benito y lo lógico es que gane. Yo del don Benito quisiera resaltar dos cosas. Primero, el entrenador. El entrenador es cordobés, el entrenador es Juan Carlos, el entrenador es íntimo, amigo mío, el entrenador fue alumno mío en la escuela de entrenadores cuando hizo el curso nacional. El entrenador es un chico que ve el fútbol muy fácil. El entrenador es un chico que ve el fútbol muy fácil. El entrenador es, 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 fue jugador del Córdoba y para que vean hasta qué punto conozco al entrenador que fui yo el primero que lo llevé a un equipo de fútbol en Lili Turgi cuando era último año de juvenil y fue el mejor. De allí ya debutó en el Córdoba y del Córdoba debutó en el Sevilla y del Sevilla en el Atlético Madrid y luego en el Getafe. Que por cierto, cuando jugamos en Getafe un partido crucial para el Córdoba empatamos a uno y resulta que eso fue un beneficio de los dos equipos. Ese es Juan Carlos Gómez. creo que puede ser un buen entrenador. Juega el 4-1-4-1 pues suele jugar también el 4-3-3 y luego hay un futbolista ahí que se llama Jurado que es un futbolista que me llama un corredor de Sevilla y me dice tengo un jugador para el Lucentino trabajaba con el Lucentino y me gustaría que fuera a verlo a la final de la Copa Extremeña que se juega al lado de Mérida en un pueblo de Mérida. Entonces fui la noche una noche de perros que yo vi a mares y lo vi y me enamoré de él me enamoré de él deportivamente hablando porque era un jugador presionante rápido y sobre todo muy veloz de ahí me lo traje a Lucentino y lo usé a la Irvetti ya le he perdido la pista pero cuidado con este jugador. Y Willy Ledenba también aquí en Corazón Blanquiverde ya que lo tuvimos esta semana aprovechamos sus palabras y hablaba del Don Benito lo conoce muy bien porque ha jugado mucho en Extremadura igual que conocía a Alcoria y esto dice del próximo partido cordobesista. Si te digo la verdad conozco al Don Benito conozco a su equipo es un equipo que nos va a poner las cosas difíciles pero el principal rival el domingo somos nosotros. Si nosotros estamos bien no hay Don Benito que exista respetando al Don Benito y a todo pero si nosotros estamos bien nosotros hacemos lo que tenemos que hacer nosotros el partido del domingo lo ganamos claramente. Yo he venido a Córdoba de Extremadura he venido a Córdoba y digo voy a Córdoba y veo el campo y digo aquí cuidado yo creo que lo tienen que notar encima si tú no empiezas bien ahora voy a Córdoba estos que vienen como aviones a ver qué es lo que nos espera pero cualquier equipo te puede complicar la vida entonces nosotros tenemos que tener las cosas claras saber que va a ser un partido complicado porque todos los partidos no van a ser adelantarte en el minuto 1 y venga que sabemos que va a ser complicado y tenemos que tener los pies en la tierra de que tenemos que ir con la máxima humildad a todos los partidos sabiendo que siendo el Córdoba que estos tres partidos hemos sido nosotros vamos a tener el nivel aquí arriba pero con los pies en el suelo. Will Edema máximo goleador del Córdoba en esta temporada que vuelve a jugar ante el Don Benito y Germán Crespo entrenador cordobesista ha analizado así al rival y qué partido prevé. Sí, está claro está claro que ahora un poco como hablábamos con la pretemporada yo creo que hay equipos en la zona baja de la tabla que van a estar ahí arriba y el Don Benito pues yo creo que en los dos partidos de casa ha generado bastantes ocasiones y le ha faltado eso ¿no? el tener algo de suerte en esos últimos metros pero yo creo que es un equipo que vaya hacia arriba porque se ha visto que es un equipo con una propuesta de juego interesante lo que pasa que bueno si es verdad que el partido antes que era generaron menos menos ocasiones pero los dos partidos que han tenido en casa le ha faltado eso el gol ¿no? y al final es lo que marca diferencia si tienen la suerte de adelantarse o de hacer ese gol pues lo mismo tendrían muchísimos más puntos pero ya digo ahora es un rival que está abajo en la tabla pero no ya lo hemos hecho muchísimo hincapié que no hay que fijarse ahora mismo pasa eso aseguro que hay equipos arriba que bueno han tenido la suerte de que le han acompañado de resultados y en tres o cuatro semanas pues están de mitad de la tabla hacia abajo y ahora le preguntamos también al profesor profesor el pasado fin de semana el Córdoba dio un golpe sobre la mesa ganando en un campo complicado se puso el mono de trabajo ante el don Benito ¿ya se puede demostrar si el Córdoba gana que está confeccionado tanto para jugar bien y tener un estilo definido como para jugar con un fútbol más aguerrido? Había muchas dudas porque en pretemporada en los campos pequeños campos irregulares campos con yerba mala había muchas dudas de que si el Córdoba cuando cogiera esos campos iba a fracasar porque había fracasado contra el Huelva había fracasado en otro lado pero no nos equivocamos todos primero porque supo plantear el partido del entrenador y quitar a las dos bandas que eran mejores posiblemente técnicamente pero no eran no eran lo suficientemente valientes y rápidos en el repliegue y entonces los repliegues en esos campos son muy importantes porque llegas muy pronto a la portería contraria y hay que replegarse y hay que defender muy juntitos en 30 metros y eso lo hizo el Córdoba el Córdoba salió muy concentrado y la concentración es vivir el partido salió muy equilibrado salió muy ordenado y sobre todo salió muy competitivo eso es lo que ocurrió con el Córdoba y las dudas que había se desvanecieron se desvanecieron por completo porque el Córdoba lo que hizo fue ponerse el mono de trabajo y ya por último últimas palabras de Will Edema hablando sobre la actualidad del Córdoba cómo llegan al partido cuál es el estilo de juego que está empleando el equipo actualmente la moral que está empleando también el entrenador con ellos y esto decía aquí en corazón blanquiverde sí la forma que tiene de jugar el míster creo que te hace divertirte en el campo y al final uno sale a disfrutar y creo que este año estamos disfrutando con balón que estamos alegres como quien dice alegres en el campo y creo que eso se nota se nota porque lo estás diciendo que salen también los delanteros y se nota que también marca el gole al final si una persona está feliz en el sitio que está empiezas ganando empieza todo sale bien el vestuario es una piña los compañeros es una piña todo al final eso se refleja en el campo y es lo que está pasando creo que este equipo y este vestuario es muy fuerte porque sale hace dos cambios entra dos cambios sale el que salga y todo sale enchufado y eso al final lo hace la competitividad que tiene el equipo y que todos sabemos que si te relajas viene un compañero y te quita el puesto que eso está bien que eso está bien al final eso es lo que hacen los equipos grandes entonces creo que esa es la clave bueno yo trabajo siempre el día a día y superarme a mí mismo el día a día y bueno intentaré superarme superar las cifras del año pasado y trabajar como siempre he dicho para el equipo e intentarme superar siempre yo no sé Tony si compartes conmigo Antonio David también pero este año veo yo a Willy como más centrado como más asentado aquí está aquí en la ciudad en Córdoba en un proyecto realmente ilusionante en que era uno de los líderes del vestuario no sé si eso también un poco ha influido yo creo que desde primera hora me he sentido muy a gusto aquí y la verdad que desde el minuto uno he estado super a gusto super feliz y creo no sé y ahora volvemos a bloque de opinión esta vez otra vez Tony Cruz desde la cadena COPE nos analiza la jornada para el Córdoba hola Rafa que tal saludos desde este páramo tan singular en cuanto al partido de este fin de semana ante el club deportivo dominito confianza ninguna lo ha dicho Germán Crespo es un equipo al que le ha faltado gol en las primeras jornadas pero que no ha jugado mal es bastante serio tiene algunos futbolistas conocidos aquí en Córdoba como Ezequiel la marca o también Manuel Miquel que fue en el Córdoba de Schneider así que confianza ninguna un equipo con ya dos años seguidos de trayectoria en segunda división B y al que habrá que atar muy en corto sobre todo si se atrinchera atrás que es lo más probable atendiendo a la buena dinámica goleadora que lleva este Córdoba y ya también un clásico Juan Antonio Gutiérrez nos metemos en su coche desde él nos analiza así el próximo partido blanquiverde muy buena Rafa profesor vamos con la previa del partido que se jugará el domingo en el Arcángel entre el Córdoba y el equipo extremeño del Don Benito el Córdoba con 3 de 3 intentando conseguir la cuarta victoria en tantos partidos en lo que va de liga en este grupo cuarto de la segunda refez mientras que nuestro rival el Don Benito que todavía no conoce la victoria es cierto que solamente ha perdido un partido de los tres pero ha empatado dos los dos en casa y el partido que disputó fuera que fue en antes que era la única salida que ha tenido el Don Benito hasta ahora el partido que disputó fuera lo perdió por dos goles a uno es un equipo que si nos guiamos por goles a favor y goles en contra en tres partidos tiene dos a favor y tres en contra significa que es un equipo que le cuesta marcar pero tampoco es un equipo que le hagan muchos goles son partidos más bien cerraditos repito fuera de casa para ver un poco como es el equipo fuera solo tenemos el resultado del 2-1 derrota en Antequera los dos de casa los ha empatado 1-1 y 0-0 a priori el Córdoba es favorito pero el Córdoba siempre tiene que ir con humildad con trabajo con sacrificio para poder sacar los tres puntos este próximo domingo veremos a ver si hay cambios en la alineación volvemos a jugar en el Arcángel volvemos a jugar en un campo grande si es la alineación de los dos primeros partidos o la alineación del último aunque hay una baja segura como es de las cuevas veremos a ver si Perdomo que no está siendo titular en el equipo tiene su sitio o prefiere sacar al entrenador a otro jugador lo importante se va a ver un gran ambiente en el Arcángel ojalá el equipo nos haga disfrutar y lo más importante saquemos los tres puntos y nos pongamos con 12 de 12 un abrazo Rafa y esta semana nos metemos en las redes sociales también en Youtube en el canal de Hincha Blanquiverde dirigido por Carlos Velasco y le hemos pedido permiso para que nos mande un vídeo que ya lo tiene publicado síganlo también en el canal de Youtube síganlo porque la verdad que está haciendo vídeos bastante interesantes del Córdoba de la Segunda División con B y de categorías inferiores analiza la historia del Don Benito todo un histórico en estas categorías bajas del fútbol español se ha desplazado hasta la localidad extremeña y ha estado hablando con diferentes miembros y estamentos del club extremeño y les damos este análisis este fin de semana se juega el segundo partido de la temporada en el Arcángel será contra el Don Benito equipo que viene por segunda vez en toda la historia a Córdoba a jugar contra el primer equipo del Córdoba conozcamos por tanto al Depor Don Benito fundado en 1928 como Deportivo Balompié el Don Benito con más de 50 temporadas en tercera es un auténtico clásico del grupo extremeño de la ya extinta categoría así que podemos decir que jugar en el cuarto nivel es lo normal para el conjunto rojiblanco en la ya extinta segunda vez tuvo seis años debutó en el 88 con el ex cordobesista Manolo Sánchez padre a los mandos a inicios de milenio tuvo un par de temporadas más pero nunca llegaba a lograr una permanencia hasta que en 2018 ascendió de nuevo consiguió la salvación estaba fuera de descenso cuando se anularon en su segundo año y tras un tercer curso la federación reorganizó el fútbol de ascenso español que acabó devolviendo al Don Benito a la cuarta categoría en la vida la primera vez o es la mejor o es la peor experiencia en este caso tu primer ascenso a segunda vez debe ser lo más así el 22 de mayo del 88 se empezó a gestar el primer ascenso del Don Benito en toda la historia a la categoría de bronce del fútbol español última jornada del grupo extremeño de tercera por entonces el campeón ascendía directo Don Benito y club polideportivo Mérida llegan empatados a puntos y en el gol a verás por tanto el campeonato y lo más importante el ascenso se lo lleva el que tenga mejor diferencia de goles el Mérida tiene más 53 y el Don Benito más 47 6 de diferencia o el Mérida pincha en casa con el fuente de cantos o la cosa está complicada la escuadra meritense lógicamente gana y no lo hace por la mínima sino que consigue un 4 a 1 que dispara su ventaja de goles a más 56 todas las opciones del Don Benito dependen de si son capaces de golear al Coria de forma escandalosa con más 9 de diferencia el Don Benito está obligado a ganar por 9 para igualar al Mérida o por 10 o más para subir de manera directa todo lo que no sea eso se lleva al ascenso el conjunto meritense final del partido Don Benito 10 Coria 1 más 9 de diferencia máxima igualdad así que como en Italia o Argentina se tiene que disputar un partido de desempate Cáceres 29 de mayo de 1988 Don Benito y Mérida se juegan el ascenso en 90 minutos o 120 o en la tanda de penaltis bueno yo aunque era un niño me acuerdo de que el pueblo había mucha ilusión porque era la primera vez que se subió y más en las circunstancias que se dieron que se acabó empate a puntos con el Mérida y a goles y a todo y fue un desempate en Cáceres en el que la amplia mayoría del público fue de Don Benito y ganamos don 1 y fue la primera vez que se ascendió lo recuerdo yo muy contento y en la población hubo mucha ilusión con goles de Diego Soriano y Loli el Don Benito se impuso 2 a 1 al Mérida y consiguió su primer ascenso a segunda B en toda su historia sin embargo como dije al inicio del vídeo la aventura del Don Benito fue muy breve rápido descenso a tercera y a pesar de sumar varios campeonatos y subcampeonatos la suerte nunca le sonreirá en los playoff de ascenso durante los años 90 en los años 90 la sensación que teníamos que siempre se hacían muy buenos equipos y siempre por una circunstancia u otra no se subía un año era el último partido siempre nos pasaba alguna cosa y al final se hacían todos los años buenos equipos con mucha ilusión y al final siempre nos pasaba algo y nos quedamos en segunda B o sea nos quedamos en tercera perdón en el año 2000 regresa a segunda B pero curiosamente no lo hará desde el césped sino que precisamente por la renuncia del Mérida el San Benito del Don Benito en los playoff se extendería durante muchos años 14 promociones disputadas y solo dos ascensos como a un aficionado le gusta celebrar de verdad desde el terreno de juego sucedieron en 2004 y 2018 ante dos clubes que no se parecen demasiado Granada 74 y Unionista de Salamanca en la ida me acuerdo que llovió mucho y un partido muy serio por parte de los dos equipos en el que se empató a cero y aquí después pues un partido muy parecido en el que por un detalle de una acción a balón parado a Morín ganamos el partido y oye subimos a segunda B que en la que gracias a Dios no encontramos aunque sea mi segunda red así que en Don Benito la primera experiencia de ascender a segunda B fue brutal con el ascenso más igualado de la historia de tercera a segunda B pero el resto también tuvo lo suyo 14 intentos de ascenso a la categoría de bronce 8 campeonatos de tercera con lo que le costó llegar a segunda B ¿qué significa para el Deportivo Don Benito jugar ahora en segunda federación? Para el Club Deportivo Don Benito jugar en segunda B o en segunda red que se llama ahora yo creo que por población club la historia del club y eso es mínimo la categoría en la que estamos con ello no quiero decir que cada año mejorando cosas e intentándolo todos los años mínimo en la categoría que tenemos que estar y de ahí a partir de ahí intentar subir a pesar de todos los años que el Córdoba está en segunda B Don Benito y Córdoba apenas han coincidido en dos temporadas en el mismo grupo en la primera ocasión el partido de Córdoba se disputó en el viejo Arcángel y en la segunda temporada no se pudo disputar el partido de Córdoba por culpa del parón por la pandemia así que esta será la primera vez que el Don Benito visite el nuevo Arcángel así que como es una primera experiencia esperemos que le vaya mal pero a partir de ahí en el futuro le deseamos lo mejor al Don Benito primero por las facilidades de la jefa de prensa para la realización de este vídeo y que tú conozcas algo más al Don Benito o incluso si tú ves en el mapa al Don Benito segundo porque tienen un entrenador cordobés y tercero por los distintos jugadores de nuestra tierra que tiene entre sus filas si te gustó el vídeo si es del Don Benito dale a like si quieres conocer más contenido de la segunda federación de fútbol modesto y sobre todo del Coral Club de Fútbol suscríbete y activa la campana y sin más me despido hasta un próximo vídeo hasta pronto y antes del partido del Córdoba ante el Don Benito nos vamos a meter ahora ya en un bloque más dedicado a la afición las peñas sentimiento blanquiverde va a realizar un acto de recogida de material escolar de dos a cinco de la tarde en la sede de la peña en el pasaje platero a Alcántara arroz y consumición por tan solo dos euros y medio lleven material escolar a favor de la obra social de la hermandad de la esperanza y carita así que a todos los corovesistas que se asumen por ahí en los aledaños del arcángel pasaje en el pasaje platero a Alcántara situado cerca del arcángel lleven material escolar porque hay niños necesitados que les va a venir bastante bastante bien hablamos con Cristina Fernández secretaria de la peña y le invita a que lleven el material hola muy buenas Rafa que tal soy Cristina de la peña sentimientos blanquiverdes te cuento este año trae un duro trabajo que todos los socios hemos hecho por mantener nuestro local ya que hemos podido abrir pues este año queremos hacer la recogida de material que siempre cada año colaboramos con la hermandad de la esperanza y carita la queremos hacer en nuestra sede va a ser este domingo la previa de Córdoba con doble edito durante desde las dos de la tarde hasta las cinco de la tarde estaremos allí reunidos haciendo una previa tan económica de tantas que hemos tenido y disfrutar un poquito nosotros mismos también de la afición del Córdoba vamos a hacer la recogida de material durante ese tiempo ese horario de dos a cinco de la tarde y el material a recoger ya sabemos lo que es el cuaderno la bice bolígrafo lo que cada uno pueda colaborar con la hermandad vale están invitados todas las personas que quieran participar tanto en la recogida como participar en estar un rato con nosotros tenemos una degustación de un arroz con consumición por dos cincuenta y he pasado una tarde amena con todos los aficionados y todos los socios de la peña que van a estar por allí vienen peñas de de otra índole frente penitente parque cruzconde brigada el abuelo de su trupe como personas ajenas a lo mejor alguna peña pero que son aficionados al Córdoba porque precisamente quieren colaborar vale pues muchísimas gracias por darnos este pequeño ratito y un saludo gracias y si antes estuvimos en el coche de Juan Antonio ahora nos metemos en el despacho de Pedro Navarro que se asoma también a las redes sociales y nos manda su visión de la actualidad cordobesito muy buenas Rafa muy buenas amigos de Onda Merquita el viernes y pues como siempre estamos por aquí para contar un poquito cómo ha ido la semana en redes sociales no sé en Twitter y demás alrededor del Córdoba de verdad que la semana fue muy ilusionante ¿no? es verdad todo el mundo y me incluyo pues se palpa una ilusión tremenda en el ambiente no parece que hemos metido un pequeño paréntesis de no maltratarnos automaltratarnos con que estamos en cuarta vallatea la categoría y demás y nos estamos entrando en el fútbol y en reencontrarnos con un sentimiento que para uno es el nuevo aunque no lo creáis hay gente que está siguiendo al Córdoba ahora y para otros pues por ejemplo estamos reencontrándonos con un sentimiento que estaba adormecido ¿no? por decirlo de alguna forma y es que nos habíamos acostumbrando ¿no? a noticias extradeportivas malas noticias palos y más palos pues fíjate si si ha bajado el Córdoba esta categoría para empezar a recuperar la sonrisa para empezar a trabajar bien pues mira bienvenido sea no hay mal que por bien no venga así que estoy muy de acuerdo con una publicación que puso Toni Toni Klu el miércoles el jueves que decía que el verdadero triunfo era ese que estábamos a miércoles que estábamos a jueves y que ya lo que queríamos era que llegara el domingo para jugar ese partido frente al Don Benito ya que yo pienso que el rival que está enfrente en realidad es lo de menos lo que yo palco en el ambiente es que tenemos unas ganas tremendas de que llegue el día de partido de salir de ir acompañado de esa persona con la que siempre vas con tu hermano con tu tío con tu amigo con tu peña hacer tu previa tomarte algo sentarte en el arcángel cantar el himno ah por cierto los incondicionales parece ser que vuelve a fondo norte siempre pensarle todo lo que sea animar y apoyar al equipo pues para mi bueno bienvenido sea así que podremos disfrutar de brigada que siempre está ahí y también de incondicionales pues nada ojalá levanten todo el fondo norte y ojalá sea el reino la caldera que debe ser y al final y además fijarse esta semana el jugador del Cádiz que no recuerdo muy bien el apellido el que nos marcó aquí el gol el golazo pues fíjate como hablaba del reino de que era impresionante la presión que hacía y pues es a lo que voy que viene incondicionales chapo por ellos brigadas también estará como siempre a tope y a disfrutar del partido es lo que decía tenemos ganas de que llegue el domingo de disfrutar del partido da igual quien esté enfrente y bueno y reencontrarnos con ese sentimiento que estaba un poco adormecido la semana bueno ha ido más o menos tranquila no había tampoco ningún comunicado extraño ni ninguna noticia rara hoy supongo que habréis comentado ya lo de la copa federación el rival que nos ha tocado y poco más para despedirme recomendar la previa de este domingo con sentimiento blanco y verde que van a tener su recogida anual de material escolar y demás conjunto con con la hermandad de la esperanza y poco más y también pues hablar de su porra las cosas van de porra y esta semana pues venga como hablas de su previa también de su porra meterse en twitter en su cuenta sentimiento blanco y verde y oye un resultadito si te llevas algo pues bueno venga hay que colaborar también con la recogida de material escolar que la verdad que es un una cosita bastante chula que hace esta pena desde hace un tiempo y la verdad que a estas cosas me gustan espero que os haya gustado el vídeo pero como siempre digo espero que seáis felices que disfruten de la vida y que el dolor nada más que se toma la garganta el tiempo está como está pero vamos a disfrutar vamos a ser felices vamos a sonreír porque vivimos en la ciudad más bonita del mundo pues nada señores relación que le da precio como siempre inmejorable venga hasta luego y ahora vamos a ver que ánimo tiene nuestro seguidor todos los viernes todos los lunes le pulsamos su opinión lo pueden seguir en redes sociales arroba donchurrasco gran cordobesista gran seguidor de esta casa que ánimo tienes para el partido del domingo hola que tal muy buenas noches a todos seguidores de Onda Mezquita y de televisión del programa La Previa ya estamos viernes y el domingo hay partido Córdoba Don Benito nos trae muchos recuerdos Don Benito de cuando estuvimos esos dos años yo también estuve recuerdo el frío que pasamos pero la da la ilusión porque fue una victoria muy importante la primera victoria fuera de casa y lo pasamos muy bien pues nada tenemos que ganar sí o sí a seguir con lo nuestro como todas las semanas digo a depender de nosotros y a por todas el domingo estaré de una hora antes para ir animando Córdoba Don Benito estaré en Fondo Sur me he enterado que esta mañana ha sido el sorteo de la Copa Linense Córdoba el día 6 de octubre en la línea quería que iba a estar aquí pero bueno habrá que ganar y a tope con el partido que vamos a hacer para ganarlo también el día 6 de octubre a partido único la quiniela de esta semana que hago la vamos a poner Córdoba Club de Fútbol Don Benito 1-1 ganamos fijo y la porra que siempre pongo la porra en cocinillas os recomiendo que votéis hashtag porra cocinillas SSF y seguid los pasos os animo a que votéis mi porra 2-0 yo creo que va a ser 2-0 y en la quiniela 1-1 que vamos a ganar seguro a que le vamos a tener miedo a nada la cuarta victoria consecutiva claro que sí deseando de que llegue el domingo y mañana mañana sábado también va a ser un día muy importante seguro Coqui se despide y también os quiero enseñar que ya estamos con la campaña de invierno ha empezado el invierno y ya estamos con la zapatilla la zapatilla del Córdoba para estar los pies calentitos y disfrutad del invierno y ya quitáis también la otra para que la veáis aquí está hasta no me la quito ya en todo el invierno muchas gracias un saludo hasta la próxima y nos vemos en luna un abrazo Rafa y otra el profesor Sedano gran persona como siempre digo adiós y volvemos ahora a pulsar la opinión de Cristina Fernández secretaria de la peña Sentimiento Blanquivete le recordamos próximo domingo de 2 a 5 en su sede lleven material escolar porque para niños que le van a venir bastante bien y buena iniciativa que ha tenido esta peña pues Cristina Fernández le preguntamos también sobre cómo está viendo este inicio del Córdoba pues Rafa el inicio de nuestro Córdoba lo vemos bastante bien los jugadores están enchufados como le decimos vemos que están trabajando duro la afición creo que acompaña en ese sentido este año podemos acompañarla gracias a Dios la pandemia no ha tenido un tiempo parado y no hemos podido darle ese calor que todo cordobesista le da a sus jugadores y este año creemos que con una plantilla nueva prácticamente y un entrenador que es de la casa creemos que esto va a ser una temporada muy buena para el Córdoba la afición yo creo que la vemos todo estupendo y que sigamos trabajando así jornada tras jornada y que sigamos sumando nuestros tres puntitos creo que es lo mejor del mundo y nada seguiremos apoyándolo en viajes que podamos hacer si los horarios no lo permiten un viaje como el de Jerez que la afición fue brutal eso el vello el pelo de gallina como los aficionados alababan y cantaban los jugadores ellos mismos se ilusionaban seguían trabajando y eso es una ilusión para todo cordobesista y esperemos que este año podamos subir de categoría y podamos seguir subiendo con el Córdoba año tras año y nada me despido hasta otra de ti y muchísimas gracias por la atención que habéis tenido y por darnos este ratito para entrar en la previa de Onda Mezquita gracias pues con esta información nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes nueve y media de noche día en el que en por la escuadra hablaremos y esperemos contarles el triunfo del Córdoba gracias por su confianza que pasen un buen fin de semana y